Y en este caso vamos a hablar con Sofía Juárez. Sofía, antes de saludarla, ella es psicóloga clínica especializada en el modelo sistémico, formada en terapia de parejas y familias, además trabajó con niños en contexto de vulnerabilidad social, se diplomó incluso en trastornos de la conducta alimentaria y desde el 2020 hasta ahora se formó en Medicina del Estrés o Psicoinmuno-Neuroendocrinología. Tomá mate, ¿eh? Bien, Laura. En Universidad Pabalol, miren, que hubiera estudiado locución, ¿no? Y luego también en el Servicio de Medicina del Estrés del doctor López Rossetti, tan divino el doctor López Rossetti en San Isidro. Y bueno, trabaja ella también con patologías asociadas al estrés, a la ansiedad, pero bueno, considera que el estrés es igual a sufrimiento, ¿no? Y de alguna forma u otra todos sufrimos por algo, eso es lo que mencionaba. Y actualmente es directora de un equipo de profesionales que se llama Integrativamente, que se dedica no solo a la atención clínica, sino que intenta también formar profesionales y acercar información de calidad accesible a todos mediante jornadas y talleres psicoeducativos. Así que no es que va a venir a hablar Laura Kretschmann, Federico López, Santisoto de esto, ¿eh? Es una persona que sabe de lo que está hablando y ya la tenemos a Sofi y la saludamos. Sofi, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, si no se quede ruido. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Todo bien. Mucha expectativa realmente por este espacio que tiene que ver con la psicología, justamente lo queríamos tener. Bueno, vos venías charlando más con nuestra productora, con Maca, y sobre todo, mirá, fíjate, hoy justamente tuvimos la columna de cine, le llamamos nosotros, de cine, serie, bueno, videojuegos también, es bastante amplia, y nuestro especialista en cine nos decía, van a hablar, sé que van a hablar de Bebé Reno, y nos dijo, ¿qué fue lo que nos dijo? Que fue una de las mejores series del año que vio. Hasta ahora. Hasta ahora. Todavía no termina el año. Nada más y nada, digo, la vara está alta. Pero bueno, vos básicamente, dijimos que íbamos a hablar un poco de obsesión, de abuso, de acoso, de un montón de temas que también toca la serie. Yo no la vi todavía, los chicos no sé si la vieron, pero ahora tenemos una expectativa. Me apareció mucho en las redes. ¿Cómo andás? Primero que nada te saludo, Sophie. Me apareció mucho en las redes, y tengo muchísimas ganas de verla, y bueno, ahora quiero conocer. Y está como primerísima, tipo trending ahí en Netflix. Está número uno en Netflix. Exacto. Está arrancando en el fogo. La verdad que es una serie que habla de todos estos temas de obsesión, de abuso, de adicciones. Pero particularmente, yo la vi, la devoré. A mí me cuesta un montón ver series. Estaba escuchando todo lo que contaban y decía, yo no me engancharía nunca, pero evidentemente soy psicóloga y con los temas que tratan de psicología me engancho. Claro. Y fundamentalmente habla de una persona totalmente vulnerable, con baja autoestima. Y desde su baja autoestima, él permitió un montón de cosas. Y cuenta la historia del propio protagonista. Sí, claro. La protagonista a la serie es el que sufrió las aberraciones que se cuentan en la serie, y es también quien la actúa en la serie. Así que es interesantísimo. Sofí, vos sabés que recién se me ocurría, decíamos esto, no estaba número uno en Netflix. Sí. Entonces quiere decir que algo de la serie nos está resonando como público. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que justamente tiene que ver con, no la quiero spoilear, no quiero hacer un spoiler para todos ustedes que no la vieron, pero sí habla de esto, de la importancia de que otros me miren, de la importancia de que otros me validen, de la importancia que otros me digan quién soy, de sentir que pertenezco a alguien, ¿no? La baja autoestima nos lleva a habilitar un montón de situaciones de abuso. Nos deja totalmente desamparados, vulnerables. Entonces, desde el lugar de yo quiero ser parte de algo, cuando alguien me mira, cuando alguien me presta atención, cuando alguien me quiere a sus formas o no me quiere, ¿no? Pero de alguna forma obtiene algo de mí, yo me quedo enganchado. Y un poco la dinámica de la serie habla de esto, de un protagonista totalmente vulnerable que termina enredándose en situaciones que le cuestan un montón en la vida, ¿no? Sí, 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 poder gestionarlas. ¿Por qué podemos llegar a tener baja autoestima? ¿Y cómo podemos identificarlo también? Yo diría, vos recién preguntaste que había que ver con esto de por qué nos ponía en primer lugar esta serie, ¿no? La poníamos nosotros en primer lugar. Yo creo que la baja autoestima se construye desde que somos niños, o sea, desde que somos bebés. La importancia acá es de que nos subjetivicen, nos hagan personas, nos digan quiénes somos, nos den valor. Y hay tanta falta de comunicación, ¿no? Y hay tantos vínculos que están rotos, que no funcionan, padres que hacen lo que pueden con lo que tuvieron y que vienen con sus propias carencias y que terminamos como repitiendo historias y en algún punto esta baja autoestima claramente nos condiciona después en la forma en la que nos vinculamos con todos, en la forma en la que nos vinculamos con el trabajo, con nuestras parejas, con nuestros amigos. En un momento de la serie, sin querer re-spoilear, este autor dice, a mí no me importaba tanto que otros, o sea, la opinión que otros tenían de mí, sino saber si opinaban algo. O sea, lo único que quería era saber si existía. Que es un poco, perdón, ¿cómo anda Sofi? Fede te habla. Es un poco el concepto actual de las redes sociales también, esto de no importa si dicen algo bueno o algo malo, sino que importa que hablen, ¿no? Y fíjate que es algo como que... Es una reacción. Claro, que existe una reacción sobre lo que hacemos o la gente que, digamos, hoy en día todo el mundo publica algo sin ser conocido dentro del ámbito mediático o no, digo, pero está como esa búsqueda de ser reconocido indistintamente de que sea algo bueno o algo malo. Sí, totalmente. Mirá, tocaste... Hoy a la noche justo iba a ir al show de Tini, que lo volvió a suspender ahora por el clima acá en Capital, y ella sacó todo el disco hablando... No soy fanática ni nada por el estilo, pero justamente sacó el último disco hablando de esto, de que nadie la miraba, ¿no? De que nadie se daba cuenta de cómo el estigma que otros forman sobre nosotros y la importancia que le damos a la palabra del otro termina acondicionándonos y, sin embargo, yo no lo muestro, no lo digo y todos creen que no lo tengo, que por eso no existe, ¿no? De ahí también la importancia de esta serie que pone sobre el relieve el poder hablar, ¿no? Y de nuevo haciendo el paralelismo con Tini y su último disco, ¿no? Hablando de ella que puede hablar, entonces a partir de ahí puede reparar un montón de cosas. Sofi, a ver, yo no vi la serie. Yo vi un resumen, lo cual lo hice para esta charla, pero la voy a ver a la serie. Mírenla, mírenla. Yo vi un resumen de ocho minutos, ¿viste? Como para tener datos antes de hablar con vos, pero la voy a ver igual. La pregunta es, desde tu lugar como profesional, ¿cómo valorás que una persona, porque estamos hablando de que el propio protagonista de esta serie es quien padeció esas situaciones, ¿cómo se valora por parte de un profesional como ustedes el hecho de que alguien quiera después demostrar que está pasando por esa situación, que la pasó y que quiera dejar ese mensaje? ¿Se lo toma como algo de superación para esa persona? Yo creo que sí, que cuando empecé a estudiar la historia para traerles esta charla hoy y empiezo a investigar sobre este protagonista, director, actor, empecé a entender que él también de alguna forma poner en palabra su historia hizo transformarla en algo que fue más allá de lo que él vivió, ¿no? Porque ser resiliente no es simplemente hacer algo con lo que me pasó, sino no es volver al mismo lugar donde estaba antes, sino poder transformar eso que me pasó y poder hacer algo para que sirva a nivel social. Y este chico, Richard, me parece que se llama, Richard Gere, o algo así, claramente lo transformó. Es una historia de superación y de transformación, de resiliencia. Sofi, y justamente con esto que decís, respecto a la resiliencia y cómo él lo transformó, ¿ser resiliente es necesariamente superar u olvidar? No, al contrario, es aceptar lo que pasé, trabajarlo, duelarlo, llorarlo, vivirlo, y a partir de ahí poder escribir otra historia. La historia de resiliencia tiene que ver con eso, con no solamente aceptar mi dolor, sino poder transformarme en otra historia. Claro. También creo que lo que se marca, y hablo, repito, sin haber visto la serie, es un poco los límites entre la obsesión y el amor o fanatismo que uno puede tener por cierta persona. Claro, porque tenés dos historias ahí. Claro. Sí. O sea, tenés dos historias. La del protagonista, o sea, desde donde está contado, pero también tenés la otra parte, que es de una persona... Que acosa, digamos, del otro lado. Por ese lado, ¿qué es lo que podríamos analizar desde allí? Y yo creo que ahí, en la persona que se terminó obsesionando, también hay una cuestión de baja estima, que hubo... No les quiero espolear la serie, ¿no? No contás, no importa. Ahora contamos el final, en el cierre, así que no te das problema. Las dos personas totalmente vulnerables se miran y se prestan atención. Entonces el vínculo, cuando la vean, lo vamos a poder debatir mejor, ¿no? Pero termina siendo como que voy alimentando. O sea, no es que yo simplemente genero una obsesión con vos, que ni te conozco, sino que también hubo una reciprocidad del otro lado que vio a la persona y que le daba algo en algún punto. Los dos se nutrían de eso que era altamente tóxico, que no se sabía bien qué era, que era totalmente confuso, pero que en los dos, los dos se encontraban a ser mirados por el otro. Claro. Deberían atención. Eran dos personas totalmente vulnerables. Y ahí hay un paralelismo. Estoy pensando en base a esto que decís, porque por lo general, esto lo digo tocando de oído, ¿no? Una persona que tiene baja autoestima o que tiene estas características similares a las del personaje principal de esta serie, digamos, por ahí tiende a ser sometida o tiende a, digamos, o una persona somete a esas personas, una persona que tiene por ahí un, me imagino yo, ¿no? Esto, por eso te digo, desconozco, pero una persona que por ahí tiene una presencia o una personalidad más marcada, pero en este caso, por lo que entiendo, es como que tienen personalidades parecidas. O sea, a diferencia de lo que uno se imagina, ¿no? Que por lo general sería así. Quitando del hecho de que no está bien, ¿no? O sea, indistintamente lo que sea, no es algo copado que pase. Pero digo, en este punto es como que los dos... Son dos vulnerables que encontraron algo en el otro. Dos personas totalmente vulnerables, no vistas, ignoradas por la sociedad, totalmente rechazadas. Entonces, a la persona que se termina obsesionando se le dio un poco de atención y a la vez esa persona que terminó siendo la víctima también en algún punto tenía como un goce en esa situación porque le devolvía algo. Lo miraba, le prestaba atención, sabía lo que le pasaba y era totalmente ignorado. Mírenla y la debatimos porque es interesantísima. Va a ser así. Pero además, digo, vamos a poner un caso hipotético, Sofí. Supongamos que yo hoy miro la serie y de repente algo resuena. Digo, esto puede ser que esté pasando por una situación similar o no una situación exactamente igual que uno esté atravesando, pero resuena con algo. ¿Cómo uno puede empezar a identificar y cuáles son los pasos incluso si se quiere? Que también eso es mucho de este mundo donde queremos que todo venga con instrucciones, ¿no? Pero ¿cuál es el primer paso que podemos dar para decir, che, esto me hace ruido, algo está pasando, ¿para dónde encaro? Bueno, yo creo que si siento que algo de lo que estoy viendo me hace ruido, empezar a preguntarme y a observarme y a mirarme, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que me está haciendo ruido? ¿De qué me viene a decir? ¿Qué me interpela? ¿Qué me angustió de la situación? ¿Qué me generó ansiedad? ¿Con qué lo puedo asociar? ¿Viví algo similar? Estoy recordando algo y empezar a preguntarme porque me pueden interpelar un montón de cosas de la situación y no haberlas vivido o me pueden resonar desde lo cerca, desde historias conocidas, desde propia historia. Yo hoy cuando preparaba un poco lo que quería comentarles pensaba, ¿cuántas personas conocemos que no se pueden desprender de vínculos tóxicos? ¿Y cuánto hay de juzgar también, no? Total, total. Y de juzgar y de pensar que, bueno, que el otro no se desprende porque está también obsesionado y viene la persona y vos le preguntás, che, ¿qué te sostiene en algo que te hace mal? Y te dice, no, la verdad que, no sé, y dice angustia. Y en realidad puede haber, tiene que ver con esto del ser mirado, de lo que yo encuentro en el otro. Evidentemente, cuando hay algo que me empieza a resonar, que empieza a resonar conmigo, tengo que empezar a prestarle atención. Yo no puedo cambiar algo que no sé que existe. Por eso, la importancia de la terapia, del análisis, de preguntarse, del estilo que busquen y que quieran con quien se sientan cómodos, pero me parece que va un poco por ahí, por empezar a meterme adentro, ¿no? Porque si hay algo que me empieza a resonar, tengo que empezar a hacerme cargo de eso. Dice por acá uno de nuestros oyentes, vi gran parte de la serie en el fin de Y Bebé Reno es muy fuerte, baja autoestima y en camino a lograr su sueño dejó hacerse lo que fuera. Menciona por acá el 460 también y bueno, muchos mensajes que nos van llegando. Fede. No, estaba pensando también por ahí la mirada desde un tercer lugar que se aplica en este ejemplo de la serie que lo estamos viendo con nuestra personalidad, con nuestra historia de vida, viendo algo que por supuesto en el fin se muestra de manera explícita o se desarrolla a lo largo de los capítulos. Por ahí también pienso si nosotros conocemos una persona que desde nuestra mirada sin juzgar porque la idea es justamente no decir caer en la fácil de decir a vos porque te dejas que te hagan eso, ¿me entendés? Porque esa es una clásica por ahí muchas veces y es una mirada muy escueta en realidad de buscar profundizar algo. Pienso, digo, si conocemos un caso parecido o algo así, digamos, alguien que vive una situación así y que quizás por supuesto no lo pueda ver o no lo vea, ¿cómo podemos como terceras personas, amigos, amigas, familiar, ayudar o ser parte de él o empezar a hacer algo para poder facilitar algo en la vida de esa persona? Es súper interesante tu pregunta porque en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es posicionarnos como tutores de resiliencia si se quiere o al menos como lugares seguros para que la persona pueda hablar. Porque generalmente de estas cosas tan dolorosas nadie habla, no queremos hablar, no queremos contar por la vergüenza que nos da la mirada del otro y tampoco queremos hablar porque de alguna forma hablar y poner palabras es darnos cuenta de qué pasó y de qué es realidad. Y me parece que convertirnos nosotros en espacios seguros para que el otro pueda hablar es algo invaluable, ¿no? Y aparte es súper difícil de lograr también ser un lugar en donde las personas puedan hablar, ¿no? Porque es mucho cargar con el peso de historias tan cruentas y tan dolorosas. Entonces es un desafío pero siempre para que otro hable y para que otro se sienta cómodo yo tengo que habilitar un espacio seguro. si no es como bueno la primer parte del tráiler de la película de la película no, de la serie lo muestra va a una comisaría a hacer la denuncia y le dicen no, no estás siendo acosado ahí no estás de acoso entonces ¿qué voy a ir a denunciar de nuevo? Y así pasa en los mejores casos, ¿no? Sí, pienso que también pasa bueno, como pasa ahí en los ámbitos donde debería existir una contención donde tanto hombres como mujeres o quien sea se acerca y por ahí no recibe una contención que haga que esa persona se sienta segura de hacer lo que está haciendo porque entiendo que cuando alguien va a denunciar algo así por ejemplo y podemos ir desde casos cualquier tipo de caso es fundamental eso para que sienta la situación de que está en lo correcto digamos que está haciendo lo correcto al expresar algo que le está haciendo mal o que alguien está haciendo mal si ya no tienes eso ya entiendo que si te hacen sentir lo digo sin conocimiento de causa digo nunca me tocó ser una persona víctima de algo de este tipo pero digo debe ser una situación fundamental para que una persona pueda continuar con esos pasos para poder salir de ahí ¿no? Totalmente uno de los que más escribe y habla de resiliencia que es Boris Irunik dice que para que existan condiciones para que la persona sea resiliente y pueda transformar su historia dolorosa en algo tiene que haber pruebas de que es creído dentro de su ambiente familiar o de su ambiente más cercano o sea si no le creen hay muy pocas chances de que esa persona transforme su realidad y de que caiga en otras enfermedades adicciones obsesiones y demás tiene que haber validación Sofi la verdad que nos quedaríamos toda la tarde charlando con vos súper interesante y bueno agradecerte por este contacto ¿dónde te encontramos? ¿en redes? en el el instagram es psi de si de psicóloga punto sofia juarez excelente bueno y ya quedamos para encontrarnos en otra oportunidad muy cercana como quieran muy bien agradecerte gracias igualmente nos encantó realmente esta experiencia buena tarde un abrazo grande Sofi un abrazo grande